hola chicos qué tal cómo estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos dirección xochimilco vamos a ver allí que hay en ciudad de méxico y conocer toda esa parte que bueno vamos a ir poco a poco intentando ver todas las partes de ciudad de méxico bueno las más importantes y ahora pues vamos camino a ello así que eso que tienen que hacer un pedazo de like y seguirnos en las redes sociales muy importante vale seguir a gabriel que es con el que estamos yendo siempre y ahora no veo por ahí familia vamos a ver vamos a dar una vueltecina primero y otro día vendremos a verla y las mujeres bueno familia ya estamos aquí vamos a dar una vueltecina unos 30 minutillos a ver qué estamos en la barquita y y bueno mal que no vamos encontrando que sofía está mareado tenemos florecillas cosa que no hemos visto nunca la verdad nunca hemos visto la primera vez no fotos pone no casi té verde menta uy aquí venden contenido ilegal pero si camas hacia adelante por eso no quieren patas sí pero yo no quiero llegar por acá sí que lo pueda ver uy esto es mío no es porque ah esto está en comida aquí tenemos gente con comida a los lados aquí tenemos esquites ahí los hacen al momento y te los dan van acompañando la marca sí sí pues vamos a colisionar como no se ve prisa colisionamos chicos mayday mayday tan 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 tenemos un problema tan 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 vamos juntos, juntos, justos vaya todo está perfectamente controlado sí, sí, sí saben cómo es sin problema sí, sí, sí sí pero es diferente mira las muñecas ahí ¿sabes que las muñecas? sí, pon el 2,5 están ahí las muñecas y del otro lado los mariachis ya ahí tenemos mariachis ahí tenemos las muñequitas ahí tenemos las muñequitas es como una mini réplica de la isla de las muñecas que veremos en un futuro tenemos el refresco de agua tenemos al pinche Gabriel mira ahí contratan a otros mariachis para darles muy bien le contratamos a un mariachis dos mil euros pero vale la pena hola chicos ¿qué te está pareciendo? es súper bonito si bien todo es súper, súper, súper caro entonces preguntad el precio antes de decir que sí a algo la verdad es que sí, está bonito es una experiencia diferente va a ser una barquita una horcota en verdad grandota sí, es muy grande es muy grande el ambiente sí, muy mexicano el ambiente es muy bueno el ambiente es full México sí, o sea es súper tranquilo es como para descansar un poco o para ir de fiesta ahí está sí, también, o sea depende si te tiras unas buenas micheladas ahí luego hay diferentes cosas por los lados te puedes emborrachar hay mariachis en emborrachar hay elotes hay... bueno luego hay como una réplica de Lele de la muñeca como hemos visto hay flores hay para comprar incluso souvenires o sea hay un montón de cosas así que bueno es muy turístico muy muy turístico te enseña bastante en plan en profundidad lo que son cosas de México y así y bueno que va a ser el agüita ¿no? que eso al final es curioso también es el plaf tío ¿qué pasa Tito? contigo hasta el infinito amor a tu trabajo el que no esté de acuerdo dale el finiquito si no me escuchas grito si no recuerdas cómo empezaste tranquilo que lo dejo escrito hace ya cuatro añitos mira si ha llovido que se ha desbordado el río a los costaos sé lo que te ha costao una reacción por cada anécdota o en tu pasao cruza al otro lado el charco y no me he mojao creciste por ti mismo entro al canal del pito y es mejor que hacer turismo canta y se me van las penas por tu éxito brindo y hago rap no soy mariachi pero México lindo si se inició solo después con alguien has dao pero repito mejor solo que estar mal acompañado y es que si se cierra una puerta abre la ventana danla a pasar dos meses mal pasar el resto bien has mejorao como decirlo ya no será en youtube pues por fin vas a vivirlo doce horas de avión para ese gran sueño cumplirlo tu vídeo en la pirámide maya vas a subirlo ponte a quien te apoya de verdad tu familia está pendiente y como ellos habrá mucha gente quiero dar las gracias a Gabriel Salas y a Joaquín Carrasco por hacer viajar a Tito hasta otro continente desde Cancún hasta Acapulco de Guadalajara hasta la Riviera Maya tacos, burritos, enchilada, buffet libre y en tu paso teatran el camino decidió me emborraché cuéntanos un chiste Gabriel un chiste quien le dijo no se me correcí malo para los chistes a ver él sabe los chistes yo no me lo sé pero está muy grosero y eso nos lo dijo Carmen Salinas el día que fuimos al restaurant quien nos lo dijo que si sabes que es un mollocoyo ¿un mollocoyo? es un grano entre los huevos y el hoyo es un grano entre los huevos y el hoyo es un grano entre los huevos y el hoyo si o no a quien lo dijo es una de Carmen eso lo dijo Carmen Salinas eso lo dijo Carmen Salinas sí te lo juro Carmen Salinas es una actriz aquí sí la vimos en el instagram de Gabriel sí se mamó Carmen superfamos bueno estamos aquí con la pinche Sofi borracha con mi michelada ya hemos llegado bueno un viajecito 40 minutos más o menos es todo lo mismo todo el rato pero está muy pero que muy bonito la verdad tiene vamos para adelante mientras es como que muy muy turístico como decía Sofía para conocer también pues otra fase otro lugar de México 200 pesos 200 pesos una michelada la verdad bastante de cara pero bueno ahora acabaremos el vídeo así con una comida una cena o algo de eso para complementar y nos vemos ahora familia y hoy para finalizar familia vamos a comer en la taquería el circo vale una taquería famosa aquí de Cuernavaca donde dicen que vienen tacos muy pero que muy ricos y una horchata espectacular ya sabéis que yo soy predilecto de la horchata así que bueno vamos a verla por dentro y ahora nos sentamos ahí fuera que está ya Gabriel esperando la niña y y ahora os veo voy a entrar a grabarlo de dentro vale buenas este aquí súper bonito ¿se puede subir? solo para grabar gracias vamos a subirle que me han dejado subir para grabarlo tiene aquí unas escaleras de que bonito aquí ponen más mesas y demás ahí está tiene un decorado bastante curioso estamos yendo a taquerías de un montón de de sitios distintos súper bonitos y luego encima aquí pues se ve la calle desde arriba ¿no? muy pero que muy bonito así que nada familia vamos a bajar y vamos a comer algo vamos a comer los taquitos y a probar a ver qué tan ricos están ya que tan recomendada nos hicieron vamos a probarlos bueno hola chicos Sofía se ha pedido ¿qué te has pedido tú? me he pedido un taco vegetariano al pastor ajá ¿de qué traía? hongos hongos champiñones piña y cebollita sí porque lo he pedido sin cilantro chicos ajá y lo preparan como al pastor y yo pues de bisonte era el mío ¿no? era bisonte blanco bisonte blanco es costilla de res con queso y nopales costilla de res con queso y nopales bueno ahora lo voy a enseñar porque bisonte solo es el nombre no claro a ver es el nombre de el señor joven eso es sí claro es que cuando lo vi digo yo madre mía ¿tienen toda esta carne? ¿tienen una paloma? eso solo comen en Perú pero tendría rinocerontes solo peruanos una chica guapa con un niño está llegando venga ahora no veo familia no familia he probado la horchata y la verdad que está buenísima tiene un sabor muy muy pero que muy fuerte ¿te ha gustado a ti Sofía? sí está buena o sea a mi la horchata me gusta no soy tan fan como él a mi me encanta pero sí o sea está buena sabe más a canela sí por eso está además se ve más oscurita a ver agárrala es más espesa también más espesa a ver enséñala ya también porque no lleva hielo a ver tenemos se ve más ahí más espesita y está muy pero que muy rica así que nada familia ahora vamos a pegar los taquitos y a ver que tal están pues provechito un provecho bueno aquí tenemos los míos que ya han llegado y tenemos el taco de Sofía ahí lo tenéis tiene una pinta espectacular la verdad eh tiene muy buena pinta vamos a ver a la niña zampar ay ay que chorré ¿quema? sí le está quemando chulada el quesito ahí ¿qué tal está bueno? ajá un taco así que no sea de queso y que tenga algo más que el puro vegetal en plan que haya salsita está muy muy bueno ahí se lo va a acabar y yo pues me voy a preparar los míos que vienen sin preparar y vamos a probarlos bueno familia vamos a probarlo ya me lo he montado así que veamos mmm hostia de res está buenísimo La verdad es que creo que le he echado mucha cantidad Y me estaba costando Agarrarle Le echan un poquito de salsita ¿Cuál es la que menos pica? ¿Esa de pato o esa? Yo creo que esta de pato La verde de aguacate Tiene un poquito de probar Si a pato no le pica Hashtag si a pato no le pica Hashtag pato por la salida Muy rico familia Así que nada Vamos a terminar de cenar Y para casita Bueno familia Hola chicos Ya hemos llegado ¿Dónde vas? Es que me acabo de encender la luz Y estábamos a oscuras Y ahora me duele mucho Mira para arriba Se me había olvidado hacer la otra Pero te lo pongo ahí en la panela Esto para que no te No funciona Que hay más de una luz Se me había olvidado hacer la otra Y digo bueno pues Vamos a hacerla ahora Antes de dormir Y bueno pues hemos dado un pasadito Por Xochimilco Hemos visto ahí en la barquita ¿Te han gustado o no? Si ha estado súper tierno Aparte hoy probé tacos al pastor sin carne Probé tacos al pastor sin carne Eran con chopiñón Y con quesito y demás Muy ricos Y bueno a menos eso parecía Yo me comí los míos De chuleta de res ¿No? Costilla de res Costilla de res Eso es Y muy ricos también la verdad Estaban buenísimos Les robé la ropa Les lo hemos pasado súper súper bien La verdad son experiencias que me dan un montonazo Que estamos haciendo por aquí por México Así que familia Seguimos en Instagram Los dos Lo tenéis en la descripción Suscribiros si ya estáis muy Pero como importante ¿Vale? Y nos vemos Chao Desde Cancún hasta Acapulco De Guadalajara hasta la Riviera Maya Tacos, burritos, enchilada, bufe libre Y en tu paso a Monterrey Ánimo para Tigre De Cuernavaca, Mérida, para por Yucatán Conquista el país como en Catán Que si vas a ver inglés hay que viajar hasta Inglaterra Pa' conocer México no basta enciclopedia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!